¡Vamos! Sporting 1 contra Lengu, Soccer League, en el campo número 3, Huracán contra Santa Mónica, Sporting 2, en el número 4 está Huracán Santa Ana contra Gol Soccer Center Elite, en el campo número 5, ponga atención, Sporting contra AC Dortmund, en el campo número 6 está Santa Mónica Sporting 3 contra Olímpicos, en el campo número 7 está Santa Bárbara contra Coachella, en el campo número 8 está Empaye contra Tigres, ¿sale? Si tienen alguna otra pregunta, aquí yo tengo el papel conmigo, cualquier pregunta, venga aquí al booth, aquí se le damos la información, ¿sale?